Música 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 Paquetes primero Ya no puedo ya Bueno Vamos Vete... Vete a comprobar si es una pistola de verdad ¿No? Y a ver dispara Si es buena, te doy la bici, si no no Vamos a probar a ver No, no, va bien, va bien, va bien Va bien ¿Va bien? Sí, sí Sí Oh, tía Vaya, Pedrolo No, no, vamos a probar No, vamos a probar No, vamos a probar ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a esperar aquí. Joder, esta sin preocupaciones mola, eh. Así, del tirón. Ya he señalizado, quiero decir, que es rápida y mola, coño.